¿Qué tal amigos de Unfluyo.com? Como cada año hablamos acerca de las proyecciones, retos y escenarios de las principales problemáticas a nivel internacional y buscamos identificar las principales amenazas a la paz y seguridad internacionales. Pero en realidad, ¿quién nombra estas amenazas como tales? ¿Y es verdad que un político puede llegar a construir una amenaza de la nada? La respuesta es sí. Por ejemplo, podemos tener una problemática normal a nivel local o nacional y si se busca que esto trascienda, se utiliza un discurso. Un discurso para generar aceptación en la población. Y estos discursos generalmente utilizan palabras que lleven al miedo y cuando se logra esto, se crea una realidad completamente diferente. ¿Por qué? Porque este miedo trasciende y ahora se comparte esta problemática en agendas ya no solo locales o nacionales donde surgía el problema, sino a nivel internacional. Un ejemplo muy claro de esto fue lo que aconteció el 11 de septiembre con el ataque a las Torres Gemelas. La sensación de pánico generalizado que se vivió en la población de Estados Unidos hizo que el gobierno a través de sus discursos justificara acciones desmedidas, incursiones militares en una situación en la que no se requerían este tipo de situaciones. Y que dichas incursiones no fueron hechas solamente por Estados Unidos, sino fueron compartidas por otros gobiernos. Es aquí cuando vemos el poder de un discurso. Un discurso puede llegar a transformar una realidad, a crear nuevas realidades para justificar ciertos intereses. Es por eso que en el 2014, cada vez que escuchemos la palabra amenaza, veamos y analicemos para quién es realmente la amenaza y si las medidas que se están utilizando para abordar esta problemática son realmente necesarias. Recordando que el fin no justifica los medios. Para YoInfluyo.com, Ana Ramírez. ¡Gracias! ¡Gracias!